Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Doctor Ford, a consulta por favor. Amigos, ya ha llegado el momento en el cual nosotros tratamos de contestar las preguntas de nuestro público en Pregúntenle al Doctor TV. ¡Vamos para allá! ¡Hola señora! ¿Cómo le va? Bienvenida, muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber, ¿cómo puedo controlar una taquicardia? Señora, las taquicardias nos vienen a veces, es que hay distintos tipos de taquicardia. A ver, ¿cómo le digo? Si uno tiene un susto, de por sí va a sentir que su corazón late más rápido. Si usted tiene una discusión, o si usted tiene algún problema de un momento a otro, o sube las escaleras, le va a dar taquicardia. Existen algunas cosas que uno puede hacer para evitar una taquicardia. Un viejo truco es apretar la arteria carótida, señora, que tiene unos varorreceptores. Y uno la aplica contra la manzana de Adán, así. Haciendo un masaje acá. Y eso puede hacer que baje una taquicardia. Hay que aprender a controlar el estrés, hacer el ejercicio adecuado para nuestro entrenamiento, tener una dieta rica en magnesio para disminuir los latidos cardíacos, minerales, vitaminas, disminuir la cafeína. Pero sobre todo, señora, si usted tiene taquicardia constante, lo más importante de todo es acudir a un cardiólogo para buscar la causa de esa taquicardia y así tratar el verdadero problema. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias a usted. Hola, ¿cómo le va? Bienvenida, muchas gracias a la orden. Buenas tardes. Dígame, ¿cuándo aseguro iniciar la vida sexual después de un parto? Lo ideal, se dice, es que es inmediatamente después del puerperio. O sea, tiene que ser de preferencia después del primer mes o de los 40 días después del parto. Pero todo va a depender de cómo se sienta la señora, ¿de acuerdo? Porque hay mujeres que quedan con una susceptibilidad muy, muy, muy aumentada. Cambia un poquito hasta la forma de pensar después de dar a luz. Y por último, no todos los pacientes reaccionan igual ante el mismo estímulo. La idea es que uno puede volver a tener intimidad con su pareja cuando los dos se sientan cómodos. ¿Te parece? Gracias. Hola, ¿cómo le va? Señora, ¿cómo está? Mucho gusto. De igual manera, señora, dígame. Yo quiero saber cómo se presenta la hemorragia cuando es en la vista. Siempre hay, a veces se pone roja la vista y presenta una hemorragia. Ajá. Eso se llama, señora, hemorragia subconjuntival. Y eso puede ser debido a que una persona, por ejemplo, se ha hecho así, se ha frotado el ojito y hay una ruptura capilar de un vasito muy delgado en la parte blanca del ojo. Pero también puede decir que, por ejemplo, haya usted dormido un poquito con los ojos abiertos y ha rozado la almohada. O puede ser, como también es frecuente, un aumento de la presión. Y esos vasitos sanguíneos, al aumentar la presión, ¡pah!, pueden romperse. Sea cual fuera la causa, señora, afortunadamente, estas hemorragias subconjuntivales no son tan malas como parecería que fueran. Pero ante una repetición de estos mismos síntomas o estos problemas, debe acudir de todas maneras a un oftalmólogo, señora, y chequearse la presión. Muchos de estos problemas se deben a un aumento brusco de la presión que rompe un vasito sanguíneo. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Otra pregunta. Señora, ¿cómo está? Bienvenida. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, dígame, ¿cuán peligroso es el sonámbulo? No es muy peligroso, ¿de acuerdo? Porque normalmente el paciente sonámbulo tiene frenos, son conductas ya aprendidas. No es que una persona sonámbula va a ir caminar por el balcón y se va a tirar. No, son conductas aprendidas. El tema es que la persona está dormida. Y una de un despertar brusco, violento puede afectar de alguna manera esta tranquilidad que produce el sueño. Se dice que a un sonámbulo no hay que despertarlo. Y eso en realidad tampoco es verdad. Hay que despertarlo con mucha suavidad, con mucha paciencia. Y no tiene que estar totalmente lúcido. Simplemente acompañarlo nuevamente al sitio donde descansa y revisar. Ahora, ha habido casos, ha habido casos en los cuales una persona puede, busca la llave, abre la puerta y sale de la casa. Muy raro se han descrito, pero así no se comportan normalmente los sonámbulos. Muchas gracias, doctor. A usted. Tenemos una pregunta. Hola, ¿cómo le va, señora? Bienvenida. Gracias. Doctor, ¿a qué se deben las constantes contracturas musculares? Ajá. Señora, una constante contractura muscular puede ser a un mal movimiento realizado repetitivamente. O a una exageración del ejercicio, o a falta de magnesio, o a varias otras cosas. Pero en principio podríamos decir que la contractura muscular permanente puede ser debido a la falta de relajación muscular ocasionada desde el estrés hasta una falta de potasio. Sugerencia. Un bañito tibio antes de acostarse ayuda a relajar los músculos. Suplemento de magnesio, comer plátano y agua tónica. Son algunos de los consejos que podemos darle para prevenir el espasmo muscular y mejorar la relajación de los músculos. ¿Me parece? Señora, la dejo con el micrófono. Muy bien, amigos, y tenemos nuestra receta del día con tres palabritas que nos harán recordar el programa de hoy para que así lo pueda usted compartir con sus amigos y su familia. Hemos hablado en primer lugar de la hepatitis. Hemos dicho, todas las terminaciones en itis incluyen el proceso de inflamación. En este caso, inflamación del hígado. Las hepatitis con virus, de virus, son transmisibles de humano a humano. La mejor manera de evitar son evitar los contactos de pacientes enfermos con hepatitis. Lavarse las manos, separar los cubiertos. La hepatitis tipo B es una enfermedad de transmisión sexual. Utilice preservativos para tener sexo. Y lo más importante, también tiene acceso, todos tenemos acceso a la vacunación. Se pretende, en este año, iniciar un trabajo para erradicar la hepatitis B del mundo. Ojalá lo podamos lograr. Luego hemos visto el caso de María Ángela, de 30 años, que desde los 17 años ha tenido problemas en relación a convulsiones. Hace cuatro años le diagnosticaron cisticercosis. Hoy, aquí en el tubo de la verdad, tratamos de mejorar y ver cuál es su verdadero diagnóstico. No se lo pierda. Por último, una gran maravilla de la naturaleza. El aloe, señor. El aloe, que es una planta que a veces algunas personas le tienen temor por la forma puntiaguda que tiene. Pero el aloe por dentro es una maravilla de la naturaleza. Ayuda a la piel, mejorando la cicatrización. Alivia las quemaduras superficiales. A nivel de los intestinos, ayuda a prevenir las úlceras, la gastritis, incluso el estreñimiento. Hay productos ahora hechos con aloe. Hechos incluso hasta para beber. No solamente está en las cremas faciales. Aproveche esta verdadera maravilla de la naturaleza. El aloe. Y quiero tomarme un momento muy especial, por favor, porque tenemos que agradecer a la empresa La Calera. Quienes nos han donado 5 mil soles para ayudar a nuestros pacientes víctimas de la terrible anorexia. Muchísimas gracias a nuestros buenos amigos de La Calera. Amigos, y solamente recordarles, se puede seguir comunicando con nosotros a través de nuestra página web www.doctortv.com.p Mil gracias. Lindo programa el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, amigos. Muchísimas gracias por estar acá. Chao, adiós. Nos vemos. Adiós. Chao, chao, chao. Chao, Sergio. Gracias. Gracias.